Ernesto Pacheco fue detenido en Texas y acusado del homicidio a balazos de Amber Larson, en un confuso incidente. Los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston revelaron detalles en el crimen. El Código Penal del Estado de Texas detalla que el crimen de homicidio, como el que enfrenta Pacheco, se castiga con una pena de 20 a 99 años de presidio. Ernesto Pacheco, de 46 años, enfrentará su proceso penal ante el juez Josh Hill, de la Corte Criminal 232 del Distrito en el Condado de Harris, en Houston. En los documentos del caso consultados por Mundo Hispánico, se dan detalles del crimen del hispano detenido.